Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre es un placer saludarlos en este programa desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo la vecita una vez más de Selena. Muchas gracias por abrirnos de nuevo un espacio para llegar con su público y de platicarles la propuesta. Gracias por el espacio. Para nosotros es un placer estar aquí justamente donde la sociedad manda. Donde la sociedad manda, y eso es lo que es el Distrito 19. Es el Distrito 19. ¿Y cómo va la campaña? Muy agotadora. Me imagino, ¿verdad? El calor es agobiante, pero bueno, la gente nos ha recibido siempre con un cordial saludo y es algo que nos da ánimo, que nos inspira, nos alienta a seguir trabajando, a levantarnos cada mañana con las ganas de llegar y de transmitir el mensaje a la comunidad de que conozca que es lo que Selena Ramos tiene como propuesta y bueno, que además de platicar la propuesta, hacer compromisos con la ciudadanía. Definitivamente que sí. ¿Y cuáles son las propuestas más importantes de Selena? Algunas personas me decían, bueno, conforme tu campaña vaya avanzando, a lo mejor cambiarán tus propuestas por las situaciones que veas en cuanto al Distrito. Yo creo que definitivamente mis propuestas no han cambiado, siguen siendo las mismas, siguen siendo, sigue siendo para mí prioridad la educación y mediante la educación abarcar tres aspectos que es desde luego fortalecer los niveles educativos mediante el programa de lectura, utilizar a la educación como una forma de prevenir el delito, efectivamente la gente nos ha expuesto que es urgente y es necesario hacer algunas modificaciones en cuanto a seguridad. Bueno, Selena Ramos tiene una propuesta de seguridad y bueno, apegada justamente a las sugerencias de la ciudadanía, pues es por ello que no se han cambiado. Las propuestas de alguna manera cumplen con las expectativas que la gente tiene, entonces no había necesidad de cambiarlas, de enriquecerlas y de complementarlas, pero no de cambiarlas. Entonces, yo sigo creyendo efectivamente que una de las propuestas del ingeniero Garfio, que también es candidato al Ayuntamiento por Nueva Alianza, justamente ayuda a solucionar algunos problemas, la seguridad, pero bueno, yo lo hago desde mi punto de vista como maestra y planteando la propuesta que desde el inicio hicimos, es efectivamente impulsaremos la seguridad en Chihuahua, pero justamente capacitar parte de la seguridad pública en la prevención del delito con menores infractores. Sabemos que los menores son los que en los últimos años han elevado muchos esos índices delincuenciales y bueno, trabajaremos con los menores para prevenir el delito y en cuanto a aquel menor que ya sea infractor, bueno, solucionar y buscar las formas para integrarlo a la vida social productiva. Y bueno, yo creo que la educación definitivamente, el mejorar las condiciones en la educación, darles mayores oportunidades con becas, beneficia y impacta en esto. Y bueno, aquellos que ya son, que ya tienen su preparación, pues generan mejores condiciones laborales para evitar que caigan en la delincuencia. En esta forma es como se va a ayudar a los niños a que de alguna manera no caigan en la delincuencia, dándoles espacios también porque es lo que se requiere, porque los niños de alguna manera no tienen nada que hacer, bueno, pues se van sobre la delincuencia, que es uno de los atractivos mayores que tiene la delincuencia organizada, los niños que van a estar trabajando. Así es, así es. Entonces, bueno, justamente hay que trabajar en el aspecto de la seguridad, de la prevención del delito en las escuelas. Y bueno, una propuesta más que se le metí muy clara es la salud, la prevención de enfermedades. También utilizando la educación como la forma en la cual debemos de llevar la información oportuna. Sabemos que Chihuahua ocupa el segundo lugar de muertes de cáncer de mama con mujeres de 50 a 69 años de edad aproximadamente. Si bien es cierto, a lo mejor ellas ya no están en una educación inicial, en una educación básica. Bueno, sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, sí, bueno, yo creo que si empezamos a trabajar la prevención con las adolescentes, quitando algunos tabús que todavía nuestra sociedad tiene, que la única intención es que sepan cuál es la forma de escrutarse por la prevención y no con otras intenciones, bueno, ellas mismas podrán platicarlo con sus familiares y ayudarles a la prevención de la enfermedad y bueno, desde luego fortaleciendo los servicios de salud para rindar y generar mejores condiciones para la prevención de la enfermedad. Así es, hemos caminado ya, el distrito lo hemos recorrido, lo conocemos y bueno, si bien es cierto que la gente nos saluda amablemente y nos da la oportunidad de darle el mensaje, si alguna parte de la población nos ha demandado un cambio, un cambio ellos consideran que justamente el ciudadano es el que debe estar y ocupar lugares curules en este caso para legislar a favor de la ciudadanía y bueno, y a favor de la seguridad, son dos cosas que nos han marcado mucho, que es importante un cambio y la seguridad. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando para esto, llegando a toda la población, compartiéndole a la gente todas las propuestas de Selene, haciendo compromisos, yo no vengo a promover, yo quiero hacer compromisos con la gente y ya tenemos algunos compromisos cerrados y bueno, en los cuales trabajaremos desde el primer momento en que nos festejemos como ganadores. Ojalá. Bueno, una de las mayores demandas que hay en la sociedad chihuahuense actualmente es la falta de agua. ¿Qué puede hacer Selene para de alguna manera aliviar a todos aquellos que no tienen agua? Claro que sí. Hay una demanda muy seria en algunas colonias del sur y bueno, yo creo que aquí es muy importante gestionar, gestionar que la gestión de recursos vaya y se destine hacia donde debe de llegar. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que pueda haber una fuga tan grande en sectores de la zona centro y que pasan semanas y días y no son atendidos y nosotros no tenemos una gota de agua? Entonces hay que optimizar los recursos económicos y fiscalizarlos para que sean utilizados de la mejor manera y que esto vaya permeando y vaya beneficiando a todos esos sectores. Entonces entiendo que hay problemas con las redes, bueno, se gestionará para que el suministro de agua le llegue a los colonos, a los colonos, perdón, ciertamente sabemos que hay lugares donde es difícil pero no imposible acercarles el líquido vital y yo creo que todos como seres humanos tenemos derecho a gozar. Así es, entonces definitivamente legislaremos a favor de que esto sea, de que esto se lleve a cabo y gestionaremos los recursos que tengan el impacto a cubrir esta necesidad. Bueno, aquí en Chihuahua se dice la Junta Municipal de Aguas de San Luis, sin embargo no es manejada por el municipio. Yo creo que hay que elegir para que esta sea manejada por el municipio. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, lo que se tenga que hacer también con la Junta Central en cuanto a gobierno del Estado pues se hará esto. No podemos seguir dándole largas a las situaciones. Yo planteo, una de las situaciones que planteo es que, bueno, Chihuahua tiene muchos problemas y desgraciadamente en algunas ocasiones nos enteramos que como Estado van, observan situaciones interesantes en algunas regiones del país, del mundo incluso, y les resulta interesante a los gobernantes si quieren aplicarlo en nuestra ciudad, en nuestro Estado. Qué bueno, pero yo creo que es mejor si dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro Estado tenemos una problemática. Yo creo que los legisladores, los diputados, tendremos que sentarnos a la mesa a negociar, a investigar, a conocer y analizar el problema de raíz para que justamente de ese problema salgan las soluciones que vengan realmente que le queden así pintaditas al problema y que nos ayuden a salir de los mismos problemas. Yo creo que de alguna manera es lo que muchos maestros hacemos al interior de nuestras escuelas y bueno, es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo, pero justamente es lo que ayuda a resolver problemas fuertes. Entonces yo no veo por qué no se pueda hacer o no se haya hecho en el Estado y yo creo que será algo que debemos de proponernos y de cumplir. Definitivamente, sí que interesante lo que dice, hay que sentarnos y analizar. Así es. Para poder, analizando, poder de alguna manera solucionarle los problemas. Así es. ¿Qué otra propuesta traes? Tenemos propuestas para el adulto mayor y es importante gestionar y recuperar espacios públicos. Sabemos que, yo siempre he dicho, un Estado que no ve a sus adultos mayores, pues es un pueblo ingrato que no reconoce que lo que tenemos, pues lo tenemos gracias al trabajo y al esfuerzo de mucha gente y nosotros impulsaremos, gestionaremos lugares donde puedan estar en sana convivencia, ejercitando la salud física y la salud mental, justamente para la prevención de enfermedades. O sea, todo se centra en… mis propuestas son humanistas y todas las he centrado en justamente impulsar mejoras para la vida social que tengan repercusión directamente y en beneficio para la comunidad. Hay un dicho que dice, como me ves, de verdad, de verdad. Entonces, es muy importante trabajar por el adulto mayor, sobre todo, que hay algunas irregularidades, algunas injusticias con los adultos mayores, ¿verdad? Como esa de que no se puedan pensionar llegando a la edad y tener que trabajar, habiendo trabajado toda su vida. Yo creo que hay que luchar por eso, legislar para que los adultos mayores se puedan pensionar sin ningún problema. Así es, y dejar de simular las pensiones y las jubilaciones, luego, pues mucha gente se quiere retirar del trabajo, no lo logra por trámites y porque… pues así es esto. Entonces, legislaremos para que todos los trámites burocráticos también sean más cortos con la intención de beneficiar al ciudadano. Claro, pues el ciudadano es el que paga los impuestos, de alguna manera es lo que cobran, pero se les olvida, ya siendo funcionarios públicos a muchos, se les olvida que se debe precisamente a la ciudadanía. Definitivamente, nosotros nos debemos, a la ciudadanía, debemos de recibirlo siempre con el trato digno, amable y con atención. Entonces, sí, sí, trabajaremos para que esto se vaya dando. Sabemos que los cambios requieren tiempo, que son difíciles, pero bueno, si todos sumamos el granito de arena, yo creo que esto puede crecer y el beneficio de Chihuahua. Sí, ya hablamos de los niños, ya hablamos de las mujeres, ya hablamos de los adultos mayores, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, en sí, nosotros creemos mucho en las mujeres, los jóvenes, creemos que las mujeres y los jóvenes son el motor de la sociedad, la mujer definitivamente la formadora del hogar, sin menospreciar al hombre, yo creo que la mujer y el hombre se hicieron para complementarse, para avanzar juntos, nada de que detrás de un gran hombre no hay nada más que la familia estar atrás apoyando, siempre se ve de la mano. Entonces, definitivamente las circunstancias han llevado a que la mujer salga del hogar, destaque y bueno, en base a eso nosotros creemos que la mujer y los jóvenes pueden justamente ser los promotores de esos grandes cambios y le apostamos mucho a las mujeres y a los jóvenes. Y bueno, pues gestionaremos para que los jóvenes tengan mejores oportunidades de estudio y a su vez de empleo. Creemos que es necesario definitivamente que haya más becas para que nuestros hijos estén mejor preparados y que tengan un mejor Chihuahua, un mejor México. Hablamos de la mujer, me gustaría que tocáramos el tema de las madres solteras, que son padre y madre en la casa y que algunas veces no tienen las mismas oportunidades que los hombres y además, bueno, pues tienen que ver con los hijos también. Claro, para mí definitivamente el compromiso como mujer, bueno, como mujer siento una gran identificación y una obligación en trabajar para las mujeres, para las madres, para las madres que llevan la responsabilidad de formar a los hijos y de sacarlos adelante y de cumplir el doble papel de madre y padre para esas madres solteras. Mi admiración y mi respeto y tenemos el compromiso de trabajar para ellas y con ellas, gestionando mejores oportunidades de empleo. tenemos la visión de buscar la manera de ir incorporando, sabemos que no pertenece a la legislación estatal, sin embargo algo podremos hacer para que el esfuerzo que hacen tan grande económico de pagar casas de cuidado diario, guarderías, donde dejan, donde estas madres dejan a sus hijos por la necesidad de salir a trabajar, bueno, ellas tengan algún beneficio o la eliminación de algún pago de algún impuesto, ya que es muy cara la educación inicial, las guarderías y bueno, no es justo que ellas trabajen y el 60, el 70% su sueldo del mes o de la semana, de la quincena, lo tengan que destinar para hacer estos pagos. Entonces sí es un tema muy interesante que se deberá de tocar definitivamente en la legislatura cuando ya Selena esté trabajando ahí a favor de la ciudadanía y es algo que tenemos muy claro. Y bueno, que justamente esa educación inicial sea de más calidad. Así es, que haya más guarderías y que no sean tan costosas. Exactamente. Eso es lo más importante para llegar a todas estas personas. Y vigiladas, que tengan la supervisión, que genere la tranquilidad de las madres de familia, porque bueno, pues conocemos el angustia que pasa la mujer en las horas laborales, porque bueno, en qué condiciones estará, cómo voy a llegar y recibir a mi bebé, a mi niña, a mi niño. Entonces son temas muy importantes y a los cuales estamos completamente comprometidos para trabajar por ello. Sí, porque también hay mucha improvisación en algunas casas. No todas están profesionalizadas, de repente hay muchos niños, voy a abrir una casa sin tener la capacidad ni la preparación suficiente para tener una casa, una guardería. Así es, y definitivamente esto genera problemas muy fuertes, incluso de salud, porque si no está debidamente reglamentada, si no está pegada a los lineamientos, bueno, esto puede generar problemas fuertes de salud al momento que la persona que esté al frente no tenga la preparación para saber cuándo sí debe de recibir y cuándo no a un niño, a un bebé enfermo. Ese es otro detalle importante que se deberá de tocar. Muchas madres no tienen el apoyo de nadie y bueno, cuando el bebé, cuando el hijo está enfermo, no lo aceptan en las guarderías, en las casas de cuidados, hay que buscar una manera de apoyarlas. ¿Cómo va a perder ella el trabajo de un día que le va a servir y que le va a dar la posibilidad de pagar justamente esas casas de cuidado, esas guarderías y bueno, el resto de los gastos que ellas tienen? Porque ellas no nada más tienen que cumplir y solventar estos gastos, entonces sí son temas muy interesantes que debemos de trabajar con las madres solteras. Bueno, pues vamos a mandarles un mensaje a toda la ciudadanía por que deben de votar. Claro que sí, con todo gusto, gracias. Gracias. Bueno, yo los invito este 7 de julio a toda la ciudadanía que debe votar por Sena y nos vamos, porque es una mujer comprometida, comprometida con el trabajo y comprometida con lo que los objetivos que ella tiene son muy claros. Y bueno, pido tu voto para que el 7 de julio nos dé la oportunidad de llegar y ocupar una curula y trabajar para la ciudadanía, para Chihuahua, ese Chihuahua al cual quiere tanto y al cual debemos tanto y por el cual estamos tan interesados en sacar adelante y recuperar. De corazón a corazón, Selena Ramos, tu mejor decisión. Bueno, pues aquí ya tienen una buena opción con la maestra Selena Ramos. Esperamos que salgan a votar el día 7 de julio y si las logró convencer Selena Ramos, que ojalá sirva. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de estar aquí en este espacio, de llegar a la comunidad que se entere de la propuesta de Selena Ramos y que conozcan quién es, qué es y por qué está interesada en trabajar. Muy bien, bueno, pues ojalá nos podamos ver cuando ya Selena Ramos sea invitada. Así es, claro que sí. Regresamos en un momento más y agradecemos mucho. Gracias.